Fernando Deguart se dice en Santiago porque todo el mundo casi prácticamente dice lo mismo Fernando Deguart es una persona muy inteligente y no solo es músico es mucho más que músico tiene visión de empresario Bueno, realmente todo eso se resume en lo que te dije anteriormente nosotros yo lo que he querido siempre con la agrupación y demás es hacer la música lo mejor posible y tener la mayor repercusión posible también no queremos ser los mejores de hecho no lo somos queremos tener la mayor repercusión de lo que hacemos y que la gente respete lo que hacemos y que nosotros respetar al oyente respetar al público para hacerlo mejor lo de la visión de empresario tiene que ver un poco con la mentalidad de asumir las cosas como tienen que ser en estos días porque no todo es hacer música es decir se puede hacer hay muchísimos estoy seguro que hay muchísimos músicos muchísimos artistas buenísimos por ahí que nadie los conoce pero si no si no se dan a conocer pues ahí se queda todo entonces yo creo que lo importante es sacar eso adelante es decir lo que se el esfuerzo que estás haciendo por hacer música de calidad tienes que multiplicarlo en hacer que esto se conozca y para que esto se conozca pues tienes que acomodarte a los esquemas que se utilizan para promocionar la música tienes que tener un representante porque el músico no solamente tiene que hacer no solamente además de hacer la música no se puede dedicar también a eso entonces hay figuras importantes en lo que es la promoción del trabajo que tiene que jugar su rol tiene que jugar su papel porque si no el músico distrae su atención de lo esencial que es hacer la música entonces en la última actuación que os he visto bueno grandes intérpretes esa trompeta impresionante las percusiones pero me llamó mucho la atención la guitarra la guitarra en el seteto santiaguero no es una guitarra de acompañamiento normal sino que este hombre puntea te contrapuntea el tres vamos es un espectáculo que yo mira que os he visto veces pero tampoco me había quedado claro es un trabajo impresionante el seteto el seteto en sí la formación es decir el formato de seteto es un formato muy muy rico es decir que permite hacer muchas cosas pero depende de cómo lo sepa aprovechar y no se puede pensar en que el seteto es un formato ya que está agotado al contrario y yo creo que para demostrar eso hay que aprovechar las potencialidades de los músicos yo creo que la guitarra solamente el rasgueo el rasgueo de la guitarra del son cerrado así no es lo más es es la manera en que surgió y la manera en que alcanzó su época quizás de esplendor en aquellos años pero ahora mismo hace falta llenar un poco más algunas cosas sobre todo cuando varías los géneros y el hecho de tener a Rudens que hoy es Ruden a lo mejor dentro de 20 años no somos ni Ruden ni yo pero tiene que seguir existiendo ese seteto santiagero esa idea esa forma de hacer la música de hacerla como lo estamos haciendo ahora nosotros la queremos dejar para el futuro y yo creo que es muy importante que la guitarra no solamente esté rayando todo el tiempo sino que también haga su punteo haga sus improvisaciones porque nosotros también eso es otra cosa que es una faceta del seteto nosotros hemos tocado incluso en festivales de jazz y no somos jazzistas pero la improvisación también es parte del jazz y se improvisa en el son entonces en el son también se improvisa entonces el hecho de que puede improvisar la guitarra en el seteto todo el mundo improvisa porque los cantantes son improvisadores Ruden que no es cantante como el que no está solamente como cantante que está pudiéramos decir en la plantilla como guitarrista pero es un cantante e improvisa muy bien además tiene esa cualidad del guajiro ese de baracoa de no sé qué que eso es natural eso no se aprende aquí ni siendo un buen sonero esa voz que él tiene también le da un timbre característico y el hecho de que de su forma guajira de tocar la guitarra también enriquece el seteto pero los percusionistas improvisan el tres improvisa la trompeta improvisa es decir que al final todo el mundo improvisa entonces eso hasta las maracas y el guiro pueden hacer su improvisación otra característica fundamental y uno con la idea de la visión empresarial que tienes y lo que hay que ofrecer al público es vuestro show vuestra presentación no tenéis nada que ver con el resto de grupos serios estáticos paraos allí eso lo hemos aprendido lo hemos aprendido con el tiempo es decir que a veces cuando uno empieza pues solamente se preocupa por la música pero te das cuenta con el tiempo con la experiencia de lo que vas viendo del show las reacciones las reacciones de los diferentes públicos que es necesario tener una proyección diferente porque lo que el público recibe y cuando el público se conecta es de acuerdo a lo que está viendo porque la música puede estar muy buena pero si no si tú no ves que la gente lo vive a veces tú ves un instrumentista que toca y está bueno lo contrario que toca y está lo que está bajando como decimos en la voz popular es una tiza es decir está tocando de maravilla pero no no transmite entonces eso nosotros tenemos que lograr siempre eso es decir que lo que estamos haciendo musicalmente el público lo recibe así que esa transmisión hacia el público también se logre y yo creo que los escenarios es decir el tema de haber de tener ya 22 años de habernos presentado en muchísimos lugares ahora mismo el año el año este es decir el año que está corriendo ya terminando ya en 2017 nosotros nos presentamos en el Global Fest que es una especie de feria de música que se hace en Nueva York a principio de año y que eso te garantiza o no tener entrada al mercado de Estados Unidos y nosotros fuimos en febrero los primeros días de enero o febrero no recuerdo bien y de ahí mismo es decir al día siguiente cuando se cerraron un montón de conciertos de presentaciones ahora es entre julio y agosto hicimos alrededor de 17 presentaciones en las principales ciudades de Estados Unidos en Washington en Nueva York en San Francisco Los Ángeles Chicago Boston hicimos muchísimos conciertos que fue gracias a eso y por qué fue que cerramos esos contratos no solamente fue porque musicalmente sonaba bien el grupo sino porque el show fue interesante para los empresarios que nos contrataron al final ¿cuántas nominaciones habéis tenido para grabar? si nosotros fuimos tenemos cuatro nominaciones seguidas es decir los cuatro últimos discos han sido nominados al Grammy Latino cuatro nominaciones de esas cuatro nominaciones seguidas la tercera nominación se convirtió en el premio es decir que ganamos en el 2015 el premio Grammy Latino pero en el 2016 que fue que presentamos el mismo disco que ganó el Grammy Latino lo presentamos al Grammy Anglosajón al Grammy como tal al Grammy también tuvimos la nominación al Grammy Americano en el 2016 ¿la experiencia con el Canario cómo fue? bueno la experiencia con el Canario ha sido maravillosa mucha gente dice oye gracias al Canario ustedes hoy son así otros dicen ustedes y el Canario no sé qué pero bueno yo creo que que al final lo que ha surgido ahí es una hermandad es decir una buena hermandad porque no es solamente lo musical y aparte de eso ha sido un descubrimiento de ambas partes de muchas cosas que tenemos afín ¿no? es decir que podemos conjugar para sacarle más partido a la música el Canario es dominicano nosotros somos santiagueros y el Canario aunque ha vivido casi todo el tiempo en Nueva York y demás pero es un dominicano auténtico lo oyes hablar y tiene acento totalmente dominicano y porque además se mueve constantemente también en ese medio tiene su forma de su gracia natural de robarse el show enseguida tiene un talento para improvisar y para apreciar la música muy grande yo creo que eso el homenaje este que hicimos a los compadres tiene mucho que ver porque también le gusta mucho el tema del silbido improvisar silbando que eso lo hacían mucho los compadres le gusta mucho la percusión y eso favorece el Canario fue corista muchísimos años de Celia Cruz también y todo eso unido a lo que significa Santiago y lo que hemos aprendido nosotros de Santiago de cómo se hace la música creo que fue la magia principal para lograr este disco no quiero ya tanto tributo a los compadres al hecho de que hoy somos amigos es decir no fue una colaboración o un disco que hicimos y ya pasó y el Canario sigue su vida por un lado y nuestra vida por otro no de hecho cuando estamos en lugares donde puede ir el Canario y no está contratado el Canario está el Centeno Santiago el Canario va y se sube y canta es decir que porque lo hace porque le gusta porque es y hemos coincidido en Nueva York hemos coincidido en New Orleans el Canario fue hasta allá a cantar con el Centeno es decir no fue porque lo contrató el festival y estaba pagando tanto fue porque se siente bien en el escenario y nosotros también nos sentimos bien con el trabajo que hicimos con el Canario además fue un trabajo de mucha comunicación pero inmediata porque nosotros no tuvimos tiempo de ensayar ni de preparar tantas cosas el Canario llegó aquí a Santiago para grabar y estuvo tres días y en tres días hicimos un montón de cosas video esto y lo otro y al estudio fuimos en un rato en una tarde una tarde noche el mismo día que llegó nos fuimos para allá una botellita de Habana Club y a cantar fue tiburón fue todo el mundo y aquello quedó de maravilla y después y el Canario se fue es decir que no hubo tiempo de decir oye esta toma no me gusta vamos a repetirla pasado mañana que venga así pasado no 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 ahí todo quedó fue como si fuese un disco como si hubiese sido un disco en vivo todo eso se grabó se grabó al momento ya habíamos tenido una experiencia con él que grabó Amor Silvestre en el disco Vamos para las Fiestas que fue de año 2013 y había grabado Amor Silvestre yo creo que de ahí surgió toda esa esa idea al punto de que ya ahora por toda esta familiaridad que existe con el Canario con su manager y demás por ahora vamos a preparar estamos ya preparando un disco nuevo con el Canario también tenéis tienes muy buenas relaciones con Rubén Vlader ¿no? si nosotros ¿qué sucede? que nosotros además de ser soneros somos salseros apreciamos muchísimo la salsa es decir no puede haber un sonero que no aprecie la salsa porque es la propia música nuestra ni un salsero que no aprecie el son porque es la línea es lo mismo al final es lo mismo estamos en la misma cuerda entonces nosotros yo siempre fui admirador de Rubén Vlader de Oscar de León de Cheo Feliciano de todos y a través de Alden hemos logrado concretar el que es muy bueno en lo que son las relaciones públicas y demás y en el tema de la comunicación por internet y demás hemos logrado concretar ideas que para otros serían quizás no imposibles pero que no lo tendrían en su mira o como una preferencia y para nosotros siempre ha sido preferencia reverenciar o admirar y reconocer también el trabajo de los salseros lejos de pensar como de una manera absurda en decir que los salseros se robaron el son y que esto que son el salsa de que esto es el son al contrario nosotros tenemos una visión diferente de eso nosotros nuestra visión es que gracias a los salseros el son está donde está y el son tiene la dimensión que tiene y gracias a los salseros que en su mayoría reconocen que la salsa es el son de alguna forma nosotros tenemos que retribuir ese agradecimiento a que el son hoy y la salsa tienen esa fuerza gracias a que ellos también la defendieron y que ellos vieron que esa música cubana podía tener una una trascendencia podía trascender internacionalmente ¿para cuándo alguna alguna colaboración con algún rumbero español con Estopa con Melendi con bueno como te decía anteriormente lo de Rubén Blades que al final no concretamos claro entonces Alden ya conocía de alguna manera por Facebook y demás pudo comunicar con su manager y algo muy interesante que siempre que puedo lo digo nosotros intentamos hacer varias colaboraciones de las cuales las que están en el disco fueron las que se lograron pero no fueron esas las únicas y la manera de hacerlo nosotros grabamos aquí los temas pensando en que lo iba en que lo podía hacer un cantante X o un instrumentista lo hacíamos aquí lo hacíamos una especie de maqueta con todas las pistas y se lo fuimos enviando a los que nosotros queríamos que colaborasen con nosotros tenemos que reconocer y agradecer el gesto altruista de todos los que han participado con nosotros que no nos han cobrado ni un peso ni un centavo ni nada es decir que gracias y yo creo que eso es precisamente el reconocimiento y el agradecimiento de los salseros a lo que significa la música cubana que ellos también se sienten contentos de poder grabar con un grupo de Santiago de Cuba y para nosotros es un honor porque yo estoy seguro que cuando tú le mandas una maqueta a alguno de esos artistas de talla internacional como Rubén Blades Oscar de León el desaparecido el show Feliciano y demás primero te tienen que oír tienen que saber quién trae porque no va a grabar con cualquiera entonces eso de alguna manera fue de mucho regocijo para nosotros que ellos aceptasen grabar con nosotros pero hay que resaltar que en el caso de Rubén Blades fue el primero que grabó es decir que no el primero porque fue el primero que se le mandó sino que le mandamos la grabación hoy y a los dos días la teníamos ya con todo es decir que que con su voz con la voz de Medoro Madera como lo hace él que cambia la voz es decir fue una cosa impresionante recuerdo que lo escuché ahí en la puerta de la casa de la troga que alguien me puso el audífono y me dijo acabo de bajar ahora mismo que ya Rubén Blades mandó la voz y eso fue uno de los momentos más importantes yo creo y más emocionantes de mi carrera como tal como músico escuchar a Rubén Blades con el centeto cuando yo he admirado de toda una vida la obra de Rubén Blades cuando una colaboración con algunos rumberos españoles a mí me encantaría con Estopa por ejemplo o Melendi para nosotros sería un placer y un orgullo tener una colaboración con Estopa con Melendi de hecho ya hace dos años lo que pasa es que en este mundo de la música a veces uno va por un lado y en un momento dice bueno ahora voy a hacer este disco y tenemos muchas inquietudes pero ya estuvimos analizando la posibilidad de grabar un disco invitando artistas de rumba flamenca de realmente nosotros admiramos mucho admiramos mucho esa música hemos visto he conocido muchos artistas la música de muchos artistas de España de talla extra que nosotros sentimos que esa música y la que hacemos nosotros están ahí pero con un parentesco indisoluble entonces eso yo creo que es muy importante yo admiro mucho el Cigala admiro muchísimo la obra del Cigala lo que hizo es decir ya lo conocía de antes pero después lo que hizo con Bebo Valdés fue realmente una obra maestra que ha quedado marcado para la historia la música y lo que es la fusión la unión esa natural que existió ahí en esos discos y lo que ha hecho Cigala con otras músicas por ejemplo con el tango y demás y con la salsa ahora que acaba de sacar este disco que se llama Indestructible y sí admiramos muchísimo toda la obra y conocimos muchos grupos en el tiempo que viajábamos casi todos los años a España admiramos mucho la obra de Ketama que creo que por supuesto que ha marcado que ha marcado también la historia de la música de una manera impresionante y además de eso escuchábamos muchísima muchísima música admiramos la obra de la niña Pastori que tuvimos la suerte de hace unos días de verla y de hacernos una foto con ella en los Grammy Latinos de este año y realmente son cantantes impresionantes y yo creo que sí que de alguna manera para nosotros sería un auténtico placer poder tener una colaboración ¿Se os verá en el 2018 por España? Bueno nosotros fuimos el año pasado a España a celebrar el Día de la Cultura Nacional que estuvimos en Madrid y participamos allá como una especie de delegación ya en años anteriores íbamos todos los años en más de una ocasión incluso hemos tocado en muchísimas ciudades de España en Madrid nos conocen mucho y estamos trabajando seriamente para concretar una gira en el 2018 no solamente por España sino en Europa en Europa en general pero nosotros en España nos sentimos tenemos ya familia allí en España tenemos amigos de hace 25 años que vemos muchísimo y que siempre tenemos deseo de volverlos a ver porque nos sentimos realmente muy arropados tenemos muchos muchísimo que agradecer a España la carrera del septentro santiaguero sería imposible sin la colaboración de todos los amigos que de una manera desinteresada solamente decir amigos ya es suficiente como amigos nos han ayudado desde nuestros inicios algunos ya no están ya han fallecido pero la mayoría están ahí vivos y nosotros siempre queremos reconocer esto y admirarlo por supuesto porque ese gesto ha favorecido mucho el trabajo del septentro bueno yo quiero aprovechar para saludar también a Antonio Mora un amigo del del septentro santiaguero de hace muchísimos años está aquí con nosotros yo creo que hace más de hace el septentro tiene 22 años cumplimos el mes pasado y él es amigo del septentro desde hace 23 años o 24 es decir que todavía ni siquiera teníamos nombre de septentro santiaguero nos conocimos y nos apoyó en varias giras que hicimos por el País Vasco concretamente en Vitoria Bilbao y demás y él siempre habla de quizás de de por qué le pusimos a esta agrupación septentro septentro santiaguero y y ese nombre bueno lo decidimos un día conversando con con él precisamente así que creo que si hay que hacer una patente del nombre lo tenemos tenemos que poner los dos en en la patente porque en algún momento tomándonos un café decidimos ponerle así septentro santiaguero una conversación amistosa y pero no habla de que nuestro primer disco que se llamó así septentro santiaguero fue gracias a la gestión que hizo él con Manuel Domínguez director de Nube Negra que en aquel momento grababa con la vieja trova le grababa a la vieja trova a Santiago a Germán Pave a 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 y a Spieler a a a a a a a a y quien abrió la puerta para conocer a Manuel Domínguez y quien después a la vieja trova en ese momento allí en la discográfica y demás fue Antonio Imora, así que pedimos un aplauso para él. Gracias. Y ahora terminamos y lo bonito, lo que estamos luchando allí muchos, ya veremos, será difícil creo, pero bueno, nos encantaría de que el 8 de mayo o fecha aterrizase en Santiago de Cuba un vuelo charter especial de los soneros de Europa que vienen a este nuevo festival del son. De alguna forma se ha cambiado la fecha, el día 8 de mayo. Una invitación a la gente de allí. Bueno, realmente lo que significa el son para los cubanos, lo que significa que Santiago sea ciudad musical, que de alguna manera en un momento determinado ya eso va a quedar registrado oficialmente, que vayamos a celebrar aquí en Santiago el día nacional del son, algo que es una deuda de hace muchos años con este género imprescindible de la música cubana. El 8 de mayo, haciendo honor precisamente a Miguel Matamoros, pues vamos a hacer ese evento acá, gracias al maestro Alberto Álvarez y a todos los soneros que han tenido toda esta idea, toda esta iniciativa de que esto se apruebe y que sea así. Por lo tanto estamos invitando a esta gran fiesta a todos los amigos que vengan y participen en Santiago de Cuba en este evento que va a ser realmente una cosa impresionante y una cosa que hay que ver porque no se da todos los días. Gracias.